Música Pues hoy va a ser una de nuestras estrellas aquí en Telemadrid, Rafa Nadal que va a jugar, pues no lo sabemos, a partir de las 5, 5 y cuarto de la tarde. Todo con mucho retraso, Manu, buenas tardes. Buenas tardes, es un tiberio lo que hay aquí puntado hoy, es una jornada muy larga por el primer partido que hemos podido ver en Telemadrid, que ha sido larguísimo, y esta tarde yo calculo que sí, que sobre las 5 y media de la tarde, 6, Rafa Nadal se va a enfrentar a Richard Gasquet, un Rafa Nadal que llega tocado, se ha tenido que retirar del cuadro de dobles, ayer lo comentaba por precaución, no es nada grave, pero ese descanso que ha tenido de dos semanas le ha provocado que la intensidad con la que está jugando en Madrid le haya dado una contractura en la espalda y tenga problemas en el lado de su glúteo. Se enfrenta a Richard Gasquet, un francés, es el 22 del mundo, un jugador al que siempre le tiene muchas ganas porque en infantiles a Gasquet le consideraban el mejor del mundo hasta que apareció Rafa Nadal y empezó a ganar retornios. Nunca ha perdido Rafa Nadal con este jugador y busca los cuartos de final si consigue la victoria en el día de hoy. Va con mucho retraso, yo calculo que a partir de las 5 y media de la tarde aproximadamente lo podremos ver en Telemadrid, Pepe López Maestro con Santi Acedo nos lo van a contar. ¿Y por qué va con retraso? Pues porque se está jugando ahora mismo el segundo partido de la jornada en la pista central. Hoy estamos en día de octavos de final y ahí tenemos de momento al que va ganando el partido Juan Martín del Potro, el argentino que está venciendo al otro argentino. Son dos de los rivales de los españoles en la final de la Copa Davis. Ha ganado 6-2 el primer set del Potro a David Nalbandian, ahora está 5-2, es decir, el partido está a punto de finalizar, pero es que después juega Feliciano López frente a Stanislas Wabrinka, el suizo, con lo cual tenemos una gran tarde de tenis en esta pista central del Madrid Arena, que tenemos aquí a nuestras espaldas y que estamos viendo ahora en directo por dentro, pero todavía queda dos partidos para que juegue Nadal. Oye, ¿vosotros queréis ver la raqueta con la que va a jugar Nadal esta tarde? ¿La tienes? ¿Cómo? No, no la tengo yo. Es que ha tenido ocasión de tenerla, encordarla, participar en todos los preparativos. ¿Sabes quién? No me lo puedo creer, Germán Posse. Lo vemos. Dentro de unos minutos Rafa Nadal se enfrenta contra Gasquet en los octavos de final de este Master Series de Madrid. Pues bien, vamos a adentrarnos en uno de los misterios y uno de los secretos que va a tener Rafa Nadal para ganar a este francés. Y precisamente esta raqueta es la que va a utilizar Rafa esta tarde y es la raqueta que está encordando ahora mismo, Xavi. El tema de las tensiones funciona que a tensiones, cuando ponemos el cordaje a tensiones más altas, el cordaje queda más duro, entonces le tenemos que dar más fuerte a la pelota para que nos corra. ¿En este caso esta cuál es? Esta es 25 kilos. Es una tensión bastante, bastante intermedia dentro de lo que cabe. Normalmente los tenistas se suelen mover así a nivel profesional entre 22, 21 kilos, los que menos encuerdan, más bajo encuerdan, hasta los 33, 34 kilos que han habido jugadores aquí en el Master Series que han encordado esa. ¿Cómo quién? Por ejemplo, Nikola Skiffer, el jugador alemán, él encuerda 33 kilos. Es una tensión bastante, bastante alta para, bueno, para el tipo de juego actual. Federer, por ejemplo, ¿cuál tiene? Él encuerda 23, 22. O sea que Nadal está un poquito en el nivel alto, ¿no? De presión. Sí, un pelín por encima de Federer, pero bueno, eso tampoco no quiere decir ni que sea ni... O sea que tú eres un poco el responsable de los pelotazos que doy Nadal, de los derechazos, del revés, ¿no? Depende de cómo los estés haciendo, o sea que tienes una gran responsabilidad. Normalmente cuando el jugador gana pues se le suele atribuir el mérito a él y cuando pierde lo más fácil es cargármelas a mí, así que... Así que vamos a esperar esta tarde a ver lo que ocurra en este partido contra Gasquet y Xavi será uno de los responsables, tanto si gana como si pierde Rafael Nadal. Hasta luego.